Muy buenas lamerzos, estamos aquí otro día más y otro gameplay más, aquí con el fondo que podéis ver Sekiro Shadow of Die Twice, nuevo juego otra vez en nuestro canal donde la gente de From Software, creadores de Bloodborne y Dark Souls nos traen este fantástico juego que a priori pinta muy bien y bueno pues yo de las dos o tres horitas lo que sí que puedo decir que lo que más me está gustando hasta el momento es la historia, la trama, el lore principal del juego me está encantando está muy muy interesante donde un niño es rescatado por una leyenda samurai y bueno pues lo adoptan y tiene una serie de problemas después de la guerra, se hace mayor y bueno os recomiendo muy mucho que veáis este, por lo menos este primer capítulo para que os entreguéis en la historia y que a los que no os guste quizás la historia de Bloodborne o Dark Souls que pueda ser un poquito más complicada, en este Sekiro es muy diferente y parece que la historia es mucho más entendible ¿vale? que lo abstracta, lo abstracto que podría ser Dark Souls o Bloodborne por ejemplo y solamente por la historia a mí ahora mismo este juego me tiene enganchadísimo quiero saber qué pasa con el lobo que es el personaje que llevamos y con todo lo demás que está ocurriendo en tan poquito tiempo ya te digo en dos o tres horas de juego que llevo, por lo tanto chavales, dentro vídeo los últimos años de la era Sengoku un conflicto interminable consumía Japón las llamas de la guerra arreciaban y se extendían por las montañas hasta la tierra de Ahina parece que va a ser muy sangriento el juego ¿eh? toma se acabó la guerra está guapo ¿eh? la iluminación y los gráficos ¿eh? se ha dicho yo que iba a ser muy sangriento general Tamura ha caído general Tamura es Valencia con Mariano que fotaca eh tío, madre mía con cuidado la escenografía tío o fotografía como se lo dice en las películas yo creo mira, mira que fotaza eh tío vaya tío, mira otra que pasa perrillo, no te queda nada espero que tenemos aquí, fascinante vienes conmigo lobrón viento y aquel día un cachorro encontró un hogar que entrenó sin descanso y si, convirtió en un maestro Shinobi escucha lobo nunca debes olvidar el código Shinobi como padre mi palabra lo es todo la voluntad de tu amo va justo después a partir de hoy él es tu amo enciéndelo con tu vida si lo llevan recupera lo que cueste lo que cueste lo entiendes no lobo 20 años después del ataque de Isshin el clan Asina estaba al borde del abismo y si no había llamado el lobo lo había perdido todo otra vez tío, pobre chaval tanto al padre que le acogió como al chico que al que juro abro el C al que juro abro el C yo abrí por el bien de vuestro amo abrí 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 ¿Qué? ¿Para dónde? ¿Para dónde? No he podido nada que supongamos que no se vea la habitación de los autores o del número Carta ornamental Carta lanzada a un pozo Lobo de curo Tu destino te guarda en la torre lunar Escapa del pozo y encuentra la torre bañada por la luz de la luna Puedes alcanzar incluso sin espada Puedes alcanzarla incluso sin espada No hagas ruido No bajes la guardia Vale, pues tenemos una carta ornamental Hostia, aquí tenemos nuestros dos brazos Tío La cara parece que la tengamos un poco sucia ¿Ahora qué? Izquierda O derecha No sé qué hacer, tío Me parece por lo que he visto Que es como un Dark Souls 1 El mapa Y nos sueltan en mitad de El mapa Hostia, puta, que oscuro está esto, tío En Dark Souls 1 el mapa no es lineal ni nada Sino que te sueltan en mitad de todo el mapa Y tienes que ir descubriéndolo Bueno, por aquí está claro que yo creo que no podemos ir, ¿no? Una falta... Hay una cuerda, tío No creo que sea por ahí, tío ¿No? Vamos, por lo menos podemos saltar Mira, es por aquí En el aire junto a la pared Salto en la pared Vale Aquí Aquí Vale Valses de asina ¡Uy, coño! De atrás o hacia adelante No sé si hacia adelante, ¿eh? Porque tampoco creo yo que nos complique mucho esto Bueno, me voy a poner un tutorial Bueno, pues hacia adelante no es ¿Qué hago? Ah, mira, pegarse al muro Pega una barra y desplázate A ver, peña Sigilo Otra cosa que vamos a tener Que no tenemos en Dark Souls ni en Bloodborne Sigilo, tío A ver qué tal lo adapta Miyazaki Avanza sin que te vean agachándote los arbustos O moviéndote debajo del suelo En estos momentos no tienes una espada Evita a los enemigos usando el sigilo Y dirígite a la torre lunar Cuando un enemigo está a punto de detectarte Aparece una señal de advertencia sobre su cabeza ¿Qué de tres? ¿Qué de tres? Tengo que hacer nada, pero ¿No me preocupa? ¿No me preocupa? ¿No me preocupa? No solo tiene armas Sino que también está perdido la voluntad Ha perdido la voluntad de vivir Eso es un cobarde No merece nuestra atención Bueno, pues aquí estamos, tío Somos unos cobardes Aquí estamos, eh Vamos a ir debajo del suelo a agacharse El lobo puede colarse en espacios estrechos Como debajo del suelo Y eso será Y esto será ¿Será por ahí? Yo creo que sí que será por ahí Pero voy a ver Si me dejo algo, tío Pero sí que tiene que ser por ahí Tiene pinta, ¿no? Vale, sí, es por aquí Vamos bien Voy a espiar, tío Hay una brilla con fuerza esta noche sobre la torre lunar ¿Sea el descendiente celestial otra vez? Usando la luz para leer Seguro Pero encerrar a un pobre niño Lo siento por él Está ahí con la oreja puesta Y yo, pero Lord Fenchiri Genirichiro Madre mía, qué nombre, tío Madre mía, eh Tenemos nada de vida, eh Bueno, está claro que tenemos que escapar por ahí Espiar La puerta de la torre lunar ¿Has probado que esté cerrada? Lo está, sin duda Pero nadie ha reparado el agujero de la pared ¿Eso? No te preocupes El agujero da a un acantilado Nadie podría colarse por ahí Vale Pues ahí vamos nosotros, tío Junta a un saliente Colgar saliente Junta a un saliente Colgar saliente Colgar, ah, vale Colgar saliente, desplazarse Pues ahí vamos Que os mola, tío Porque de momento han cambiado Todo esto, tío Es nuevo, eh No es nada Dark Souls, tío Vale Oh, oh Ostras, tío No más Y ahora que Ah, mira, mira Mal, tío Me he cagado, tío Tío, ya la he liado No hay nada por ahí, ¿no? No, no, tío Uy, uy, uy Madre mía, qué peligro Llevo yo con los saltos, chaval El círculo para dejarse caer Aquí, por lo que deduzco ya, tío Va a estar la exploración más complicada Va a ir O debería, por lo menos Pienso de haber más Más secretos Más difíciles de encontrar Que en Dark Souls Y en Bloodborne, eh Porque con esto del salto Debo de escalar y todo Seguro que hay recovecos Más difíciles de localizar, eh, tío Vale, creo que será por aquí En el agujero, ¿no? ¿Era este? Hay una chica ahí Ojalá historia Has hecho bien en venir He venido a liberaros, mi señor Es un chico, yo pensaba que era una tía, nano De acuerdo Alza la cabeza Kusabimaru Kusabimaru Tu espada Kusabimaru Tu espada Mi espada se llama Kusabimaru Mi buen shinobi Por el vínculo Que une al señor Y a su vasallo Pondrás tu vida a mi servicio A mi Puebe Llegu νobi El red El dragón Kusabimaru Y ahora que... A darnos de hostias ya, o que Mayar mía, que ganas, eh A ver cómo se siente el combate Kusabimaru. Katana recibida de Kuro, el descendiente celestial. Una herencia de la familia Hirata, una de las ramas de la familia Shina. Aunque se creía perdida, ha vuelto a manos del lobo. El nombre Kusabimaru apela a que la función del shinobi es matar, pero ni siquiera un shinobi debe olvidar la compasión. Un mantra que la propia espada puede manifestar. ¡Vamos a hablar con esto, a ver qué dice! ¡Mi fiel lobo! Veo que estás herido. Tengo algo que podría ayudarte. ¡Tengo algo que podría ayudarte! Una calabaza especial que voy a incinar. Úsala para curar tus heridas. Kusabimaru. Aunque el hecho de que se llene solo parezca extraño, el secreto de su funcionamiento reside en las semillas que contiene. ¡Ah! ¡Señor! Entonces... ¿Que vieron gravemente después? ¿Después? ¿De qué? ¿No recuerdas esa noche? ¿No recuerdas esa noche? No. Hmm... No. Luego hablaremos de ello. Ahora debemos escapar del castillo Shina. Siempre llegamos a la arena. Tiene una espada para los pasos del castillo. Hay una espada del castillo donde hay una espada sin que おro. En el campo del castillo Shina, tiene una espada de la especie de del castillo Shina. Hay que hablar de ellos sobre todo. Especialmente que encuentre a esa espada de muerza del castillo. ¿Escanos a la espada de la espada? Si, creo que no, no. ¿Puedes derecho a dar un cuello de足os en el suelo? ¿Qué? A veces... Así... ¡Piii... Entonces... Y de contigo, en cuanto lo oiga. Vamos a saltar el arco. Y ahora... Por la puerta, salimos por la puerta grande. Este chiquillo es mi amo y que parecía una niña, pero bueno. Y bueno, si no nos sorpreme luego. Grajea. Grajeas medicinales que restauracen poco a poco la vitalidad. Un tratamiento secreto transmitido de generación en generación en estas tierras. Los registros dicen que se ha venido usando en combates desde tiempos inmemorables. Y a él se debe la célebre resistencia de los guerreros Asina. Una bolsa de estas grajeas también servirá como amuleto de combate. Pues como las munchetes mágicas que se decían en valenciano cuando hacían bola de drag. Son Goku cuando subió a la Torre de Gato. ¿Vamos por fuera o vamos por aquí? Vamos para la puerta. Ya creo que va. Vamos a hacerlo bien, tío. Y se debe gustar ir al revés. ¡Lobo! ¡No te esfuerces demasiado! ¡Puedes cubrir tus heridas! ¿Se gastará esto? Yo creo que si también se gastará. ¿Y esto qué es? Un pequeño Buda de madera que cabe en la palma de la mano. Pulsarse varias veces. El lobo lo lleva desde que su padre lo salvó. Por lo que está algo desgastado. Este Buda sirve para volver a casa. De volver al usuario, al último ídolo, escultor que visitó el Tempo Desolado. Está claro. Y ahora aquí, pues... Yo creo que sería... Usar la calabaza, ¿no? No creo que me lo ponga muy difícil, ¿no? Postura y golpes mortales. Atacar. Al romper la postura rival, golpe mortal. Una Ishinobi intenta romper la postura de su rival. Una forma de hacerlo es atacando al enemigo. Cuando se rompe su postura, queda desprotegido ante un golpe mortal Ishinobi. Vale. ... Esperar un poco. Voy por ahí Pegarse al muro No, a ver aquí nada, ¿no? Soy muy de explorar mucho en estos juegos Aviso porque Porque quizás mareo mucho por ahí dando vueltas Pero me encanta explorar en estos juegos Y ver que no me dejo nada Y aún así siempre me dejo un montón de cosas Pero bueno Ahí es por donde hemos venido Ahí tenemos Desviar A veces no basta con atacar sin piedad Para romper la postura del enemigo Otra forma de añadir su postura Es de desviar ataques Un Master Shinobi combina ataques y desvíos Para alcanzar la victoria rápidamente Él uno en cuanto impacte Un ataque Vale, bueno Ya había leído Que este juego se iba a basar mucho en el contragolpe Fijar objetivos Si fijas el objetivo Y mantienes El enemigo al frente de ti Que resultará mucho más fácil Vale, R3 Objetivo de escada Cambiar objetivo Vale Esto sí que es Igual que Dark Souls Venga, dame Ojo Ojo Porque a priori yo creo que es por bajo Pero por arriba también tengo curiosidad De ver que hay, tío Bueno, y entonces pues Que por aquí Yo creo que es por donde hemos venido Si, por aquí es por donde hemos venido Pero bueno, vamos a... Voy a apagarse al muro y aquí no es bueno entrar... Se debo de poder entrar, pero no sé cómo no. Se debo de haber un hueco por aquí, mira, aquí hay un hueco. No, pero no, capo. Esa puerta, tío. Hay una puerta o algo, ¿no? Ahora, de momento puedo decir que se siente bastante guay. Y que por aquí no se puede ir más. Coño, como puedo hacer correr ahora, tío. Ah, vale, con el círculo. Me lío un poco porque como en el nido los botones de pegar son el cuadrado, tío, y el triángulo, pues me lío un poco. Vale, de momento, como no tenemos el gancho ese, supongo que no podremos ahí agarrarnos. Tajo de contraataque. Tajo que puede realizarse tras desviar un ataque. Puedes dañar la postura de enemigos. Conte falta el ataque. Desviar. Después de desviar, tajo de contraataque. Vale, vale. Ojo. Ojo, objo. Ojo, que me ha follado, amigo, eh. Hostia, qué putada, tío. Ah, eh, sigue Nori y Yamauchi No, aquí le doy dos toques veladas siempre, tío Joder, tío, su puto, ¿qué haces? Joder, tío Vale, ahí está Vale, vale, creo que voy a depilar el tema Vamos a esperar que de stamina estamos nosotros ahora curiosos En la barra está abajo Joder, tío Ah, tío Ah, tío Ah, tío De las guerras medicinales que restauran poco a poco la vitalidad, un truco secreto, vale ya lo hemos leído antes. Me he quedado titititando. Cuñado de cenizas, terreno de cenizas compacta, lanzalo a un enemigo para distraerlo temporalmente. En Asina las nevadas son intensas, por lo que hay mucha ceniza en las chimeneas. Osea que tenemos que ponernoslo aquí para poder lanzarlo. Tengo dos puñaditos. No sé si a lo mejor tendríamos que ir con la puerta que haya, tío. Yo creo que sí, pero... No. Ah, que no me caía, tío. Bueno, a ver que por ahí se puede bajar. Y ya sí que me cayó. Si me cayó, me cayó. Como decía, aquí pinta de que va a haber mucho para explorar, eh, tío. Bueno, a ver si se abre la puerta esta. No, no se abre de este lado. Pero esto será un atajo, ¿vale? Ok. Este paso es el pasadizo secreto que hay al fondo del foso debajo del puente. Nos han ordenado vigilarlo. Cada vez hay más seguridad. La guerra no tardará en llegar. Tiene que haber un pasadizo si no me equivoco. ¿Eso que es, tío? ¿Qué has hecho aquí? Hostia, que bicho más raro, tío. Vamos a ver el lugar. Aquí hay algo y por el otro lado no. Aunque yo creo que sí que voy a coger esa rama y buscar algo por ahí, cualquiera se arriesgará. Vale. Mira, más grajeas, tío. No, no hay nada, ¿no? Vale, pues vamos por la puerta. Esta parece la ruta de escape. ¿Llamar al descendiente celestial con el Cibate Funko? Pues vamos a ver. Ahí está, el descendiente celestial. Lo encontraste. Ahora, vamos. Sí, mi señor. Y pensar que esta es la única salida, es que a parte de mi anciago linaje es la única respuesta. Vamos a hablar, a ver qué dice. ¿A dónde iremos cuando estemos lejos del castillo? Supongo que primero deberemos cruzar la frontera de Asina. Quizá debemos juntarnos en algún sitio. ¿Qué te parece? Lo que deseéis. Lo que deseéis. Lo que deseéis. Lo que deseéis. Ese es el logo de siempre. Mi señor. No es nada. Solo estaba rememorando. Vamos. Adelante. Unido. Vale. Vamos por aquí. Vale, vamos. Es elablo de ahí yo se escondo, tío. ¿Es una piedra o qué es? El descendiente de Celestial Nos veía desde el funeral de vuestro tío ¿Lori? Yo... ¿Lori? 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 Debería. ¿Lori? ¿Lori? Yo me encargo, dice, pero si nos ha costado antes el mequetrefe es un montón, ahora vemos este, que va todo equipado con arco y todo, así que el noble Ishinobi piensa hacernos frente Como en Dark Souls, Bloodborne, Nioh y otros juegos, voy a rodar sobre él Ay ay ay, me había tirado Buah, chaval, tío, a ver si con eso me ha quitado casi toda la vida, no jodas Buah, sé cómo ha dejado Ay, el brazo Claro, esto era la parte de la historia, era imposible que venciera a ese tío Me he cortado el brazo, que es parte de la historia, vamos Esto es todo lo que vale un shinobi El descendiente celestial se viene conmigo Pues ya sabemos que nuestra misión va a ser rescatarlo, tío ¿Y nuestro brazo qué? ¿Alguien nos rescatará a nosotros ahora, no, tío? Capitío, estás aquí encima mía ¡Gracias! 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 Gracias.